Padre Enrique Vinebre es un pequeño pueblo catalán al lado del río Ebro y rodeado de montañas, campos de olivos y viñedos con poco más de un millar de habitantes. En Vinebre todo el mundo se conoce. Todos saben que Enrique es el hijo pequeño de Jaime y Micaela. Enrique tiene dos hermanos mayores, Jaime y Dolores, que están muy contentos con la llegada de su nuevo hermano. Don Antonio es el abuelo de Enrique. Les encanta pasear juntos, cogidos de la mano, por las calles del pueblo y sus alrededores. A Enrique le gusta mucho escuchar de su abuelo las historias que le cuenta de algunos santos. Cómo intentaban parecerse a Jesús y disfrutaban contemplando la naturaleza y lo que Padre Dios había creado para nosotros. Enrique ya se ha hecho mayor y su madre le ha dicho que el próximo curso comenzará a ir a la escuela con sus hermanos. Él tiene muchas ganas y está contento porque así aprenderá un montón de cosas. Como ya ha aprendido a leer y le gusta muchísimo, su tía Mariana le ha regalado en su cumpleaños un libro que cuenta la vida de Santa Teresa. La página que más le gusta a Enrique es una en la que Teresa cuenta cómo cuando era niña tenía muchas ganas de parecerse a Jesús y dar la vida por él. Enrique pronto se entusiasmó con la vida de Teresa y aprendió muchas cosas de ella. Enrique no deja de contar a sus amigos lo que lee en el libro de Teresa. Como un día muy tempranito decidió escaparse de su casa con su hermano Rodrigo para dar la vida por Jesús y vivir para siempre junto a él. Enrique continuamente pensaba que como Teresa él también quería ser un buen amigo de Jesús y deseaba que otras personas también lo fuesen. Enrique es un niño juguetón. Le gusta jugar a la pelota, correr y saltar distancias. Siempre está dispuesto a superar sus metas. Pero lo que más le gusta es estar con sus amigos intentando contentar a todos. Muchos chicos del pueblo se ríen de Jorge. En la escuela es el que menos sabe y en la plaza cuando juega siempre pierde. A Enrique le da pena y por eso ha quedado con él para hacer juntos los deberes y enseñarle a saltar mejor las distancias. Qué contento se siente Jorge con Enrique y qué feliz se encuentra Enrique después de haber ayudado a un compañero. A Enrique le gusta ayudar en la parroquia, la casa de Jesús. Ya comienza a ser un buen monaguillo y don Sátur, el párroco, está muy contento con él porque realiza sus tareas con ilusión e interés. Desde el primer día a Enrique le ha gustado ir a la escuela. Don Francisco, el maestro, le quiere mucho porque ve que se esfuerza por aprender todo lo que le enseña y ayuda a los compañeros que tienen dificultad. Enrique sueña, cuando sea mayor, seré maestro. Quiero enseñar mucho a los niños. Enrique se va haciendo mayor, ya tiene 12 años. Sus padres piensan en su futuro. ¿A qué se dedicará? Los hombres de Vinebre trabajan siempre en el campo, pero don Jaime desea algo mejor para su hijo. Por eso ha pensado enviarle con un tío que vive en un pueblo más grande y tiene una tienda. Enrique tiene que marcharse. Le cuesta despedirse de sus padres y se da cuenta de que su madre está llorando. Todas las madres sufren cuando ven marchar a sus hijos, pero además doña Micaela sufre porque le hubiera gustado que su hijo fuera sacerdote en vez de comerciante. En Quinto de Ebro, un pueblo de Zaragoza, vive el tío de Enrique. Después de llevar algún tiempo trabajando allí, Enrique se puso enfermo y casi casi se muere. Su tío Juan le prometió que si se ponía bueno, irían juntos a dar gracias a la Virgen del Pilar. A Enrique le pareció un buen regalo el poder ir a Zaragoza para visitar a la Virgen. Desde que el abuelo Antonio le había hablado de ella, tenía muchas ganas de conocerla. Y mirándola, dijo muchas veces, gracias madre, porque no has dejado de estar junto a mí. Después de una enfermedad tan grave, Enrique vuelve a casa para descansar y reponerse del todo. Se dedica a dar largos paseos por el campo, disfrutando de lo que Padre Dios ha creado. Allí se respira un aire muy limpio y le gusta beber agua fresca de la fuente. En este tiempo, Enrique ha crecido mucho y no ha dejado de pensar en ser maestro. Pero su padre sigue pensando en el futuro de su hijo y por eso le manda a Reus, donde hay un importante comercio de tejidos. Allí aprenderá mejor. Su madre ha tenido que hacer otra vez la maleta, pero ahora, al besar a Enrique, le ha dicho llorando. Hijo, cuánto me gustaría que fuese sacerdote. Reus es mucho más grande que Vinebre, casi parece una capital. Hay grandes fábricas de tejidos y muchos comercios. Pero a Enrique ni la industria ni el comercio le gustan demasiado. Él se acuerda de don Francisco, su maestro, y sigue con la idea de ser como él. Don Pedro, que así se llamaba el dueño de la tienda, era un hombre bueno y apreciaba a Enrique por lo responsable y buen aprendiz que era. Cuando entraban pocos compradores en el comercio, Enrique aprovechaba para leer. Leía una y otra vez la vida de Teresa y cada día le gustaba más. Poco a poco se fueron grabando en su mente y en su corazón las palabras de Teresa. Llevaba Enrique dos años en Reus cuando recibió la noticia de que su madre se había puesto enferma. Enrique volvió a Vinebre para estar junto a ella. Enrique se pasaba largos ratos al lado de su madre. Micaela apenas podía hablar. Tenía ya pocas fuerzas, pero no dejaba de darle buenos consejos a su hijo y de repetirle una y otra vez lo feliz que sería si se hiciese sacerdote. Enrique, cogiéndole de la mano, le decía Enrique, ¿te vas a ir al cielo con Jesús? ¡Qué buena ha sido con todos! Enrique estaba muy triste porque había muerto su madre, aunque sabía muy bien que ella estaría para siempre al lado de Jesús. Acordándose de Teresa, que también se quedó pronto sin madre, se asomó a la ventana alta de su casa y vio una paloma blanca que subía a la altura hasta dejar de verse y entonces dijo ¡Mirad a mi madre que sube al cielo! Su hermana Dolores se encargó esta vez de prepararle la maleta. Enrique volvía de nuevo a trabajar en la tienda de Reus. Desde que Enrique ha vuelto a Reus, piensa mucho en su madre, en Jesús y en Teresa. ¡Vaya lío tiene Enrique! Su padre quería que fuese comerciante. Su madre había deseado que fuera sacerdote y él no dejaba de pensar en ser un buen maestro. ¿Qué podría hacer para saber lo que quería Dios de él? No muy lejos de Reus está el santuario de Santa María de Montserrat. Enrique, por las noches, reza a María y decide ir a visitarla y contarle su deseo de ser sacerdote, como le había dicho su madre, doña Micaela. Con un pequeño atillo en el hombro, sin nada más para el camino y una gran confianza en Dios comenzó a subir hacia Montserrat. En el camino, un muchacho pobre se le acercó para pedirle limosna. Como Enrique no llevaba nada, decidió cambiarle sus ropas. Enrique se sintió feliz al poder compartir su ropa y su cariño con alguien más necesitado que él. Enrique, antes de salir hacia Montserrat, envió una carta de despedida a su padre, pidiéndole que no estuviera triste, contándole los motivos de su huida y la decisión de dedicarse al servicio de Dios ayudando a los demás. Don Jaime no puede quedarse de brazos cruzados y manda a su hijo mayor, Jaime, para que encuentre a su hermano. Enrique en Montserrat, con la ropa vieja y rota y con el cansancio de la caminata, no parece él mismo. Por eso, a Jaime le ha costado reconocerlo. Al encontrarse, se han dado un abrazo lleno de alegría y Enrique le cuenta a su hermano que ha comprendido que Jesús le necesita para ayudar a los demás, para conocerle y amarle y para entregarle su vida como sacerdote. Y a partir de aquella huida, el padre de Enrique no pensó más en tener un hijo comerciante. Enrique fue sacerdote y para prepararse, fue al seminario de Tortosa. Esto ocurría en octubre de 1854. En vacaciones, iba a Vinebre y allí reunía a los niños del pueblo. Sus mejores amigos eran los niños. ¡Qué bien lo pasaban juntos! En ellos veía grabada la imagen de Jesús. Jugaban y corrían en el pueblo. Saltaban distancias. Pero no faltaba un rato en el que guardaban silencio y escuchaban lo que Enrique les contaba de Jesús y lo que debían hacer para parecerse a él. Han pasado ya 13 años y Enrique regresa a Montserrat para celebrar su primera misa. Ya es sacerdote para siempre. En este gran día no está solo, sino rodeado de su padre, hermanos, tíos y amigos. Solo echaba en falta la presencia visible de su madre. Pero estaba seguro que desde el cielo y junto a María estaba ese día junto a él. Él mismo nos lo cuenta. Al bajar por primera vez a mis manos Jesús se asomaron mis dos madres, María, madre de Dios, y Micaela, mi madre de la tierra. A ellas les debía todo. Les di gracias y siempre he guardado en mi corazón este recuerdo. A Enrique le gusta dedicarse a los niños. Con ellos pasa muchos ratos y les enseña a ser amigos de Jesús. Su deseo de ser maestro también se ha cumplido. Enrique desea que todo el mundo llegue a conocer y amar a Jesús. Por los niños a la conquista de los hombres. Por eso no se cansaba de repetir. Orar es hablar con Dios. Orar es agradecer a Dios. Orar es amarle cada día más. Enrique estaba seguro de que la oración de los niños lo puede conseguir todo. Juntos cantaban, jugaban y rezaban. Repentían sin cansarse. Somos sus amigos. Queremos conocerle para vivir alegres y amar a los demás. Los niños en casa hablaban del amigo Jesús y querían que en familia se rezara a Jesús y a María porque el padre Enrique les enseñaba lo bueno que era Jesús. Un día, después de haber celebrado una fiesta para dar gracias a Dios porque no dejaba de ayudarles y cada vez eran más los niños que querían ser amigos de Jesús, Enrique, cansado, se fue a dormir. Estaba muy contento, pero también tenía una preocupación muy grande. Pensaba, cada día hay más niños en la calle, en los pueblos. ¿Quién les enseñará las palabras de Jesús? ¿Quién les dirá que Dios les ama? A medianoche se despertó sobresaltado diciendo, ¡Maestras! ¡Eso es! ¡Maestras! Había un grupo de chicas mayores que deseaban ser maestras. Eran muy buenas y con grandes deseos de ser amigas de Jesús. Enrique pensó y dijo, prepararé bien a esas maestras para enseñar a tantos niños. Quiero maestras que se parezcan a Teresa de Jesús, que no se cansen de hablar del amigo, que hagan el bien y que amen mucho a los niños. Teresianas, este grupo y esta obra se llamará Compañía de Santa Teresa de Jesús. Esto ocurría el 2 de abril de 1876. Aquellas chicas se comprometieron a ser siempre buenas amigas de Jesús como lo fue Santa Teresa. Su mayor alegría era que todos los niños y jóvenes conocieran y amaran a Jesús y le hicieran conocer y amar. Por eso se dedicarían a enseñar. Las hermanas de los colegios de la Compañía de Santa Teresa no pueden olvidar la oración, la enseñanza y el sacrificio. Nunca dejan de decir que lo más importante para ser un buen amigo de Jesús es hablar con él todos los días, decirle siempre que nos demos cuenta sí a Jesús y ofrecerle nuestro amor a Jesús con pequeños regalos. La Compañía de Santa Teresa de Jesús se fundó el 23 de junio de 1876 en Tarragona. Al primer grupo de jóvenes se fueron añadiendo muchas más. No faltarían buenas maestras que con generosidad fueran por todo el mundo hablando de Jesús y abriendo nuevas escuelas donde los niños aprendan con alegría a ser personas y parecerse a Jesús. Enrique no deja de ver con orgullo como la Compañía se extiende por todo el mundo. Enrique tiene cada vez más deseos de ver a Jesús y un día, también Jesús, tuvo deseos de abrazar a Enrique y de que descansara ya con él en el cielo. Era un 27 de enero de 1896. Desde entonces, Enrique ya no vive en la tierra, sino en la casa del Padre Dios. Los niños y todas las personas que habían conocido a Enrique contaban cosas hermosas de su vida, de su catequesis con niños y mayores. Y su amor y su ejemplo se fueron extendiendo a personas que no le habían conocido. Hoy, todos sabemos que fue otro Jesús en la tierra y en los colegios teresianos le llamamos con cariño Padre Enrique. Durante muchos años hemos pedido a Dios que la Iglesia, en nombre de todos, nos dejara llamarle San Enrique por haber sido siempre un gran amigo de Jesús. Un modelo de santidad para nosotros, niños y mayores. El Papa Juan Pablo II, el 14 de octubre de 1979, dijo a todo el mundo que el Padre Enrique había sido buenísimo, que vive para siempre con Dios en el cielo y que como Él debemos pensar, vivir y amar como Jesús. Puedes ser otro Jesús en la tierra, puedes ser otro Jesús en la tierra, si piensas, vives y amas como Jesús. Puedes ser otro Jesús en la tierra, puedes ser otro Jesús en la tierra, si piensas, vives y amas como Jesús, como Jesús. Desde el 16 de junio de 1993, todos los amigos de Jesús estamos contentísimos porque Enrique fue un gran maestro, un buen sacerdote y desde entonces y para siempre, un gran santo. Padre Enrique, hoy los amigos cantamos a una voz, Padre Enrique, tú nos dijiste todo por Jesús y muy contentos damos gracias por ti a Jesús. Padre Enrique, Padre Enrique, felicidades por ser de Dios, Padre Enrique, hoy los amigos cantamos a una voz, y nos hablas desde Jesús. Y nosotros, los pequeños, hoy gritamos, vive en ti Jesús. Y ahora todos unidos, Alcemos las manos, juntos alabemos a Dios. Porque un hombre ha creído que Dios sigue vivo, su nombre es Ana Enrique de Osor. Hoy nos sigues diciendo que juntos busquemos como conocer a Jesús, que extendamos su reino y todos debemos que viva, viva Jesús. ¡Gracias! Hoy los amigos cantamos a una voz que queremos y porque fuiste todo de Jesús. Los amigos aprendimos a decirle sí, Padre Enrique, felicidades por ser de Dios.